Hola amigos, ¿cómo están? Hoy hablaremos sobre algunos mitos y realidades sobre las vitaminas. Cuando nos hemos tomado un multivitamínico pensando en que consumiéndolo nos volveremos más sanos, fuertes y tendremos más energía, pero estos no son píldoras mágicas, son simplemente un apoyo para mejorar alguna carencia que pudiera presentar nuestro organismo. Muchas veces hemos escuchado que las vitaminas engordan. Bueno, primero que nada las vitaminas no tienen calorías, por lo cual no dan energía y por lo tanto no hacen que aumentes de peso. Por otro lado, los multivitamínicos son solo auxiliares, no remedios mágicos. Es por ello que no sustituyen una buena alimentación ni otros hábitos saludables. Si te alimentas mal, de nada te servirá tomar vitaminas. Si solo tomas un multivitamínico y no llevas una alimentación adecuada, te perderás de muchas sustancias benéficas. La vitamina C y el resfriado. La vitamina C no evita el resfriado, excepto en maratonistas, esquiadores y soldados en maniobras subárticas, pues según estudios determinaron que su efectividad es prácticamente nula en contra del resfriado en condiciones normales. En cuanto a las virtudes de la vitamina D, aminora el riesgo de sufrir infartos en hombres y reduce el riesgo de contraer seis tipos de cáncer. Conclusiones, aliméntate bien, haz ejercicio y deja los malos hábitos. Y si consumes vitamínicos, hazlo bajo la supervisión de un médico o un nutrólogo. Soy el nutrólogo José Juan García, hasta la próxima cápsula y recuerda, nutriactivate. Gracias. Gracias.